Hoy el presidente de Avianca explicó que este no es un proceso de insolvencia y tampoco de liquidación. Para reorganizar su deuda ante la crisis económica que atraviesa la aerolínea colombiana por el COVID-19, la compañía decidió acogerse a la ley de bancarrota en Estados Unidos. En un comunicado, Avianca indicó que junto a algunas de sus subsidiarias y afiliadas pidió acogerse voluntariamente al capítulo 11 del Código de Bancarrota en un tribunal de Nueva York. Se trata de un proceso temporal y, de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos, permite a las empresas reorganizar sus operaciones y completar las reestructuraciones financieras bajo la supervisión del sistema judicial de los Estados Unidos. Durante este proceso, la empresa continuará sus operaciones bajo la supervisión de su junta directiva y el equipo directivo de Avianca. Por la suspensión temporal del 100% de sus vuelos comerciales desde marzo, Avianca redujo sus ingresos en más de un 80% y ha ejercido una presión significativa sobre su liquidez. Frente a esto, el gobierno nacional descartó entrar como accionista para salvar la aerolínea. Sin embargo, sí evalúan entrar en condición de prestamista. Esperaremos a ver cómo evolucionan otro tipo de solicitudes o conversaciones que seguramente ha venido teniendo Avianca y otras organizaciones del sector aéreo a través del Ministerio de Hacienda. Por esta situación, 12.000 de sus más de 20.000 empleados tomarían licencias no remuneradas, lo que representa el 60% de sus colaboradores. Por esta situación, 12.000 empleados tomarían licencias no remuneradas,